Alejandra, Baigorria y Zaid. Es que realmente los dos a cada uno hace su vida. Ninguno ha hablado. Nosotros hoy estuvimos viendo a él que salía a correr con su entrenador de lo más tranquilo y ella haciendo sus actividades en su TikTok, con su familia, en Gamarra, pero cada uno está en su casa. A él lo hemos visto en la casa donde vive con su mamá y con su hermano, usando el carro del hermano porque ya no puede usar la camioneta de la Baigorria, pero a la distancia. Y decimos, ¿cómo algo que era tan intenso? Esa es la palabra porque tenían un romance intenso. ¿Cómo ahora de pronto cada uno está por su lado? Uy, aquí sí hubo terremoto, Alejandra, Baigorria y Zaid Palau separados. O sea, cada uno por su lado, distanciados por esta tremenda chapada de cintura. Y no lo decimos nosotros, sino las evidencias. Hoy a él lo vimos haciendo ejercicios, tranquilo, mientras que ella sale de su casa con su miónca roja y se dedica a grabar contenido para sus redes. Ya terminamos de grabar, el contenido quedó. Espectacular, no lo saben, los tiktoks ya tienen que ver. Y yo que no sé, me enseñaron. Obvio. Se acabó, se acabó, se acabó. Ya no son los tortolitos de antes, ¿recuerdan? Porque desde que los ampayamos en Arrumacos en julio del 2020, la parejita se mostró unida. Andaban de arriba para abajo, hasta aseguraban que se comerían el mundo. Nosotros somos felices en nuestro mundo. Te amo, amigo, socio, novio, familia, cómplice, apoyo. Ah, suben, hermana, que aquí te prestamos nuestro hombro. Así describí a Ale su amor, con esa pasión que la caracteriza. Ella, al parecer, estaba segura que él era ese compañero fiel. Coleccionando momentos y compartiéndolos con sus seguidores cuando se escapaban por algún lugar paradisiaco como a Isla Bahamas. O un viaje a Aruba, Cancún, Miami, Jamaica, Cusco, el norte del país y, ahora último, República Dominicana. O como este viaje para hacer esquí que le regaló lava y gorri a Zahid por su cumpleaños. Uno que ella decía sería inolvidable. Una Ale de 34 años que solo quería tener a ese partner que la acompañara en las malas y en las buenas. Inclusive no tenía rocha en gritar a los cuatro vientos que ella fue la primera que dijo te amo en la relación. ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más sociable? No vaya diciendo mentira. Uy, sí, ya lo notamos. Demasiado sociable, diríamos, para nuestro gusto. Pero él en su momento también se desvivía por hacerle cumplidos a su rubio de gamarra, mostrándole enamorado que estaba. Nueva aventura juntos, amorcito. Acompañándote en todos sus logros. Orgulloso de ti por todo lo que día a día construyes. Te amo. Modelaba para su marca de ropa. Le celebraba cada logro en sus emprendimientos. Él le aplaudía desde su tribuna. Feliz cumpleaños, amorcito lindo. Un cumple distinto. Tu crecimiento personal y profesional y como ser humano no tiene precio. Siempre estaré para apoyarte en todo y tú lo sabes. Viajando hasta en familia. Sí, Alejandra, Zaid y la pequeña del chico reality enrumbaron a los Miami's, mostrándose más felices que nunca. Estos momentos sin duda le hicieron pensar a Alejandra en querer casarse, inclusive en tener una familia. Pero este romance peligraría por las imágenes de Zaid que dejan mucho que desear. Es por eso que quizás Alejandra Baigorri ha preferido continuar con su vida sin que nada ni un Zaid Palau la detenga. Ahí.